En Repisas Express, nos especializamos en optimizar los espacios con repisas de gran resistencia que se ajustan a las medidas de su bodega. Brindamos un servicio de primer nivel de principio a fin, donde destaca la atención cordial, presupuestos muy explicativos y rapidez de la instalación. Tenemos modelos para uso residencial y para empresas, y si nos llama hoy, mañana a esta hora su bodega estará lista. Ya no se preocupe, nosotros llevamos todo. ¡Gracias!